bien muy bien continuamos con más red 43 y en esta oportunidad vamos a hablar con devora bustos responsable del área de comunicación del centro de esquila olla para hablar sobre lo que está haciendo la temporada de invierno 2024 en la olla devora buenas tardes cómo te va hola qué tal buenas tardes muchas gracias por la comunicación no por favor bueno este como estaba mencionando al principio la idea es hablar sobre lo que está haciendo la temporada de invierno 2024 en la olla qué balance podrías hacer de esta temporada bueno ha sido un balance muy positivo es un balance muy positivo la olla viene creciendo muy fuertemente desde hace seis años atrás iniciando un proceso de modernización venimos posicionándonos además y consolidándonos como un destino invernal tanto la olla como es que él y todo lo que es alrededor de la ciudad recibiendo cada vez más a turistas que llegan por primera vez y que eligen la montaña y eligen todo lo que la propuesta es que tiene para ofrecer y además turistas que ya repiten el destino no es cierto y lo repiten por tres atributos importantes que tenemos como centro de esquí el primero y más reconocido no solamente a nivel nacional sino internacional también que es la calidad de nieve tenemos la calidad de nieve en polvo que es tan valorada por esquíadores y no bordistas de nivel intermedio avanzado además obviamente los servicios que ofrecemos desde el centro de esquí como es el rental como es la escuela oficial con los instructores todos avalados por la asociación argentina de instructores de esquí snowboard esto genera la posibilidad a cada visitante que llega al destino poder organizarse para disfrutarla de manera íntegra no es cierto desde el equipamiento el equipamiento de tablas la indumentaria tomar clases para poder disfrutar de manera segura el deporte y por supuesto todo lo que hace también al servicio gastronómico que a través de los tres paradores que tenemos distribuidos cada persona que llega a la montaña puede disfrutar no solamente del deportivo sino también de esto de poder comer algo rico en la montaña con las vistas que nos regalan ahora ya que son hermosas bien con respecto cuando vamos a ir mencionadas a los turistas este turistas de qué lados venían de la provincia de diferentes partes de argentina de otros países sí claro bueno nuestro público más fuerte viene de la provincia de buenos aires viene del capital federal viene también de todo lo que es la costa de nuestra provincia del chubut puerto madrid comodoro treleu bueno hemos tenido también público internacional que viene de afuera hemos tenido gente de brasil que nos visitó y que por supuesto empieza ya también a divulgarse no cierto en este boca a boca y en todo lo que es el posicionamiento a través de los medios de comunicación y de todas las plataformas en las cuales estamos vigentes bueno la posibilidad de que descubran este destino inmerso en la patagonia argentina que realmente tiene mucho por ofrecer principalmente lo que es la calidad de nieve los servicios las 30 pistas los otros medios de elevación el trato que siempre se rescata tan amable y concordial por todo lo que es el personal de montaña la gente que está en medios en pistas el equipo de pistero socorristas que año a año se capacitan y que siempre están al mando y a disposición para que la experiencia en un deporte que es en un medio hostil porque la montaña obviamente genera no solamente la emoción y la alegría que a todos nos brinda cada vez que pisamos la olla sino también esta adrenalina este miedo muchas veces al pensar en deslizarnos los ciertos pendientes para abajo bueno y para eso se necesita gente capacitada nosotros la tenemos son los pisteros socorristas son los instructores que están avalados en la escuela oficial para enseñar las técnicas para mejorar las técnicas y por supuesto todo lo que hace al personal de montaña bien y esta temporada este cuando finaliza vamos a terminar en la temporada 2024 el lunes 30 de septiembre la iniciamos el 5 de julio y este 30 de septiembre estamos ya cerrando lo que es la temporada invernal para el día siguiente ya no más ponernos a trabajar en todo lo que tiene que ver con el posible bueno todo lo que es mantenimiento de los de los suelos todo lo que es la el condicionamiento de nuevo de la montaña y trabajar fuertemente para seguir trabajando como venimos haciéndolo hace seis años en la calidad de servicio que ofrecemos como centro de esquí bien perfecto y bien débora y para finalizar te quería consultar por este los días y horarios de apertura en la olla para aquellas personas que bueno quieren aprovechar hasta el 30 aprovechan aprovechen porque la montaña realmente está preciosa el mes de septiembre a nosotros nos posiciona también muy fuertemente en comparación al resto de los centros de esquí porque la olla lo que tiene por su fotografía como muchos conocen y quizás muchos otros hayan escuchado es que la nieve se mantiene en calidad polvo durante mayor cantidad de tiempo entonces es septiembre y seguimos esquiando en esta nieve polvo que tanto disfrutamos así que aprovechen estas últimas semanitas de esquí estamos operativos de nueve y media de la mañana a cinco de la tarde todos los días siempre que las condiciones por supuesto meteorológicas lo permitan y a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar con toda la información oficial tanto operativa como comercial así que en instagram estamos como arroba cam la olla y nuestra página oficial por supuesto donde también tienen toda la información precisa esquí la olla puntocom bien perfecto bueno débora muchas gracias por esta comunicación y muchísimas gracias por tu tiempo a vos emir que tengas muy buena jornada lo mismo dios adiós gracias hasta luego hasta luego bien esa era débora débora gusto responsable del área de comunicación del centro de esquí la olla si querés dar la nota completa seguimos por www.r43.com.ar